En el presupuesto de la justicia hay dos magistrados que están a favor de este punto y vemos que a nivel nacional hay un rechazo a que se pueda dar esta medida. Sí, vemos muy cargado ahí de dos magistrados muy directos a que esto se vaya y se reafirme pues lo del 16%. Esperamos y apelamos a la conciencia de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia para que nos cambien el sentido de esta nueva entrada en vigor porque sí, Ciudad Juárez en estos siete meses, ocho meses ya casi que llevamos del año, sí hemos tenido impacto, sí hemos tenido una negativa en cuanto a competitividad, al menos hablando de comercio formal frente a Estados Unidos. Y aquí es muy claro, yo se los he venido diciendo, en el centro, si ustedes viven en la Ciudad de México y van a Toluca, a Veracruz, a Querétaro, cualquier ciudad, van a encontrar el mismo precio, van a encontrar el mismo impuesto. Pero acá en Ciudad Juárez, en fronteras, si cruzas a 10 minutos tienes una diferencia enorme en impuestos, casi de la mitad del otro lado a lo que tenemos nosotros ahorita. y bueno, pues con la posibilidad de poder hacer un manifiesto para que le revisen el IVA. Entonces, ojalá y podamos tener ese resultado y que se le dé reversa a esa entrada en vigor de la homologación del IVA aquí en Puerto Rico.